Contra el pueblo conspirando, para seguirlo explotando, y en eso llego a vivir. Se acabó la diversión, me he vuelto a andar, me mando a parar. Se acabó la diversión, me he vuelto a andar, me mando a parar. A la cuarta conferencia, debate del proyecto de movimiento de masas en la Argentina contemporánea. Bueno, esta vez nos toca charlar sobre la influencia del pensamiento del Che en los movimientos de masas. Quiero dar las gracias a ustedes por participar también, al arrastro que nos hizo el agua desde la primera charla del mayo, al equipo de trabajo, y a nuestros disertantes que hoy nos acompañan, el profe Medina, el profe Miguel Franco y el profe Pasienta. Vamos a pasar a unos videos, y antes de arrancar, quiero leer una cita de Rosa Nassif, de un libro tomado el Che. Si lo quieren anotar, es recomendable. Bueno, por ahí para ponernos a pensar qué figura es el Che y cómo la vamos representando en nuestros pensamientos. Bueno, con el Che, dice Rosa Nassif, pasó como ha pasado tantas veces con los grandes revolucionarios. Como pasó con Marx, como pasó con Lenin, como también ha pasado y pasa con Mao Tse Tung. Los mismos que en la vida lo combatieron, una vez muerto o trataron de usarlo, despojado de su contenido revolucionario. De allí la importancia de rescatar el significado que para la lucha revolucionaria hoy viene el Che. Sus análisis, sostenidos con su acción sobre la responsabilidad de la revolución y en América Latina, la lucha armada y la destrucción del Estado, la necesidad de incorporar a las masas campesinas a la revolución, el papel del proletariado y su ideología revolucionaria. En la misma lucha contra la monoproducción, la duda socialista y el papel de la conciencia revolucionaria y su relación con el incentivo material en la construcción del socialismo. Cobra no hay renovada vigencia frente al embate del revisionismo anti-masaje. Buenas tardes a todas y a todos. Después de este motivo, recuerdo de Ernesto Guevara, me toca a mí la posibilidad de comenzar el encuentro del día de hoy. Que como bien dijo Carla, es el cuarto del proyecto. Y es como siempre bastante extraño que un profesor, un estudiante de clásicas, hable de movimientos de masas, de grandes personajes que han impactado la vida política, social y cultural contemporánea, no solamente de la Argentina, o de América Latina, sino de todo el mundo. La gran pregunta que siempre nos mueven los historiadores es, ¿qué hay detrás de ese significante de tres letras que se le eche? Puede ser que sea simplemente el guerrillero heroico, puede ser simplemente lo que nos ha dejado escrito en los textos, o puede ser también aquello que lo define completamente como lo que es actualmente. Como un auténtico comunista revolucionario. El Che fue comunista antes de ser, de pertenecer al Partido Comunista de Cuba. Y lo que lo definía como revolucionario no era precisamente el pertenecer a algún partido, sino que lo que lo definía como revolucionario era la actitud que tenía ante el mundo que él conocía. Que fue permanentemente una actitud de transformación, de cambio, de lucha permanente en contra de las injusticias que él veía. Fue una convicción que le nació, no porque haya estudiado en los libros, no porque se haya graduado en la universidad, fue una actitud que le nació porque recorrió los caminos de la América profunda, porque conoció a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores, a los humildes, a los obligados de siempre, a los pisoteados de siempre, a los explotados de siempre. No solamente en la Argentina, sino también en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en México, y en Cuba. y después en otros lugares del mundo. El año pasado nos tocó también hacer un recordatorio acerca del cincuentenario del asesinato de Eche. Ustedes saben que Eche nació en el año 1928, accidentalmente casi, en Rosario, porque estaban viajando hacia Buenos Aires, y fue asesinado bestialmente, como él lo define, el imperialismo es un monstruo, una bestia que pisotea todo lo que significa dignidad. Fue asesinado luego de haber sido herido en combate el día 8 de octubre, el 9 estusilado, siendo prisionero. Por orden, emanada del gobierno boliviano, con asesoramiento y autorización de funcionarios de la CIA, de la Agencia de Inteligencia norteamericana, y con incomprensibles hasta hoy, no sé si incomprensibles, pero con llamativos silencios de radio. Rosa Nacip, lo deía recién Carla, dice, muchos de los que tuvieron alguna responsabilidad en asesinato de Eche, después lo levantaron y lo reivindicaron. ¿Pero por qué se posibilita? ¿Cuáles son las condiciones que favorecen o que facilitan el asesinato de Eche? ¿Por qué lo matan a Eche? Esa es una gran pregunta. Los historiadores de clásica, de historia clásica, que no tiene nada que ver con argentina o latinoamericana contemporánea, conocemos una expresión que se llama parresía, es una expresión que es una expresión griega antigua, los atenienses la utilizaban. La parresía es el hablar franco, el hablar verdadero. Un filósofo francés que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando que se llamó Michel Foucault en los tres últimos seminarios que dio el Corice de France en el 82-83, 83-84 y en el 81-82 del primero, tres seminarios, en ellos menciona la parresía y los analiza. Y en el último de todos ellos se detiene en varios encuentros a analizar lo que es la parresía. Dice que establece un nuevo régimen de veracidad, un hablar franco, un decir siempre lo que uno piensa, lo que uno ve del mundo, lo que nosotros reconocemos de lo que estamos viviendo y lo mencionamos y lo decimos con franqueza. es un término bastante difícil de traducir al castellano, pero esto uno no lo aprende, yo no lo aprendí de los griegos del siglo V antes de nuestra era, sino que lo aprendí porque el Che actuaba así. a donde iba el Che siempre iba con esa opinión, con ese decir suyo, franco, directo. Era molesto cuando él era joven, cuando era muchacho, cuando estaba en la universidad, era molesto para sus propios sectores sociales, que eran sectores acomodados de la clase media alta, ya sea en Córdoba o en Buenos Aires, donde él se expresaba de una manera desfachatada, que le causaba gracia a algunos, pero que organizaba a los padres, que no respetaba a ciertas autoridades establecidas. Y de esa actitud de Che le viene el famoso apodo de joven, que es el de Chancho. Entonces, él le gustaba practicar deportes, pero era enfermo de asma. Entonces, una de sus experiencias que tiene desde muy joven es la de escribir en una revista sobre el deporte que él practicaba en ese momento, que era rugby, y firmaba sus escritos con el pseudónimo de Chanchou, para hacer referencia justamente al apodo que él tenía que era Chancho, que escandalizaba a los miembros de esa clase media alta acomodada de Córdoba, Rosario, de Buenos Aires, dos lugares donde él frecuentaba. El Che Guevara tuvo el valor suficiente para decir en 1964, en 1965, lo que él estaba viendo que no estaba bien. él se atrevió a decir por ejemplo que habían cosas que estaban ocurriendo en la Unión Soviética en aquel momento que la iban a llevar hacia el capitalismo. Hay un discurso famoso que es el discurso de Argel que fue en febrero de 1965 donde él cuestiona la actitud de la Unión Soviética con respecto a los países del tercer mundo y a los países de la famosa Cortina de Hierro, los países de transición al socialismo y eso por supuesto creaba rispideces, creaba dificultades, creaba conflictos en el debate económico que él realiza que él sostiene en Cuba con muchos intelectuales economistas cubanos, miembros del Partido Comunista Cubano sobre cuál es el destino de Cuba, cómo se debe realizar el proceso de transición del capitalismo al socialismo plantea todas las dudas, todas las dificultades y hace todos los cuestionamientos que él tiene que hacer respecto a lo que él conoce por sus visitas, las visitas que él realiza como miembro de las delegaciones cubanas, de las delegaciones cubanas a los países del Este, a Rusia, a Checoslovaquia y eso provoca indudablemente muchas dificultades, provoca conflictos, provoca escozor, ese decir franco, ese decir, esa actitud parreciasta que es un decir honesto, es una actitud revolucionaria, es una actitud que él consideraba que era la actitud que debía tener un verdadero comunista porque al Chece lo mata por eso, para que quede únicamente la imagen del guerrillero heroico, para que quede únicamente la imagen de el comandante. Entonces podemos ir a los libros y leer los artículos de él, de guerra de guerrillas, pasaje de la guerra revolucionaria en Cuba y ver cómo tenemos que actuar en el mundo. Pero él se paró ante todos, ante cualquiera y dijo lo que pensaba de acuerdo a lo que él lealmente entendía que eran los procesos de transformación y qué es lo que estaba pasando en el mundo. En un texto que tardó 40 años en ver la luz, un libro que él no pudo terminar y que comenzó a escribir después de su renuncia a la ciudadanía y a todos los cargos del ministerio, cargos oficiales del Estado cubano en el periodo en que él estaba en Congo, Checoslovaquia y en Bolivia escribe un texto de crítica a economía política donde escribe un prólogo que dice la necesidad de este libro o algo así. Pero hay una cosa que comienza a atacar la raíz del problema de las transformaciones que se estaban dando en la Unión Soviética y esto tiene nombre y apellido dice Vladimir Ilyich de él. Esto quiere decir que el Che tenía razón las críticas de casía ¿sí o no? No quiere decir eso. Quiere decir la actitud. Eso es lo que define Ernesto Guevara. La actitud de transformación, la búsqueda, el sentirse humillado cuando se humilla cada uno a cualquier ser humano en el mundo y la lucha contra todo tipo de imperialismo. A él le tocó muy de cerca la experiencia de vivir cómo funciona el imperialismo norteamericano porque él recorrió América Latina. Lo hizo en las condiciones más insólitas, en una motocicleta. Pero conoció a los obreros, a los campesinos. Estuvo con la gente humilde y vio cómo los mecanismos del poder económico explotaban a los pueblos de América Latina y que generalmente esos colmillos generalmente estaban ligados a las grandes empresas norteamericanas. Y después cuando ya estuvo en Cuba formó parte de todo el proceso de 1956 al 59 del proceso de la guerrilla, el triunfo de la revolución y después todo lo que como funcionario del Estado cubano le tocó a él conocer de los países del Este le permitió conocer también alertar acerca de ciertas conductas que él consideraba también lesivas o cuasi imperialistas y que con el paso del tiempo fueron ratificadas. es importante tocar este tema que es el filo del pensamiento y de la acción del Che porque no es que el Che siempre pensó en Guaya el Che fue cambiando por el paso del tiempo y fue cambiando a medida que iba conociendo la realidad. Conocer la realidad de América Latina en sus dos viajes le permite convertirse en antiimperialista fundamentalmente anti-Nordemérica conocer la realidad y los procesos de transformación que estaban ocurriendo en otros lugares del mundo le permitió hablar de la injusticia con la que la Unión Soviética se dirigía hacia los países en transición al socialismo o los países llamados del tercer mundo que eso después va a adquirir una presencia mayor va a ser más evidente y se va a poder formular una categoría para definir esa actitud. Eso ya en Che no lo puedo ver. Y eso es importante porque en América Latina y en la Argentina particularmente hoy día donde estamos siendo ferozmente atacados no solamente por el imperialismo norteamericano sino porque aquí hay somos un territorio en disputa por parte de varios centros capitalistas mundiales que más allá del nombre que adopten tienen una actitud imperialista tienen una actitud de explotación de los países del tercer mundo y los países latinoamericanos muy particularmente sea de Estados Unidos europeos Rusia o China sea quien sea y una actitud antiimperialista una actitud revolucionaria una actitud comunista es decir las cosas como son ser antiimperialista no significa simplemente quemar la bandera yanqui sino ser consecuentes en la denuncia y en el no transar con ninguna de esas organizaciones sean organizaciones políticas partidarias estados grandes grupos económicos que día a día están exaccionando de América Latina cantidades enormes de riqueza esto es muy importante porque el pueblo argentino debe debatir debe pensar cómo va a construir su futuro de aquí en más y desde ese punto de vista el pensamiento de Che es fundamental porque él hasta el último segundo de su vida pensó en eso en la independencia en la libertad en la democracia en la lucha contra la explotación en el antiimperialismo como un valor sustancial sobre el cual paraís y eso él lo pagó con la vida es decir no sé si hubo gente aquí en el encuentro anterior yo decía por el compañero Alejandro lo decía por los compañeros que nos acompañaron con motivo de la conmemoración del cordobazo Marturón Daza de Tellaz decía decía un término griego que significa dar testimonio de la verdad son el testimonio puro de la lucha del pueblo por construir una sociedad más justa libre soberana independiente equitativa democrática porque lo que vivimos hoy no es una verdadera democracia tuvimos una manifestación pacífica tuvimos más de 20 detenidos casi 30 detenidos en Buenos Aires en la manifestación en contra de un presupuesto que entrega el país en bandeja al Fondo Monetario Internacional tenemos un compañero tarefero aquí que sigue detenido el compañero Hugo Silva que está preso por luchar eso no es democracia eso no es libertad y eso no es justicia la fortuna los dioses de la antigüedad la diosa de la fortuna nos permite todavía tener abierta esta universidad mal que le pese a ciertos diputados o senadores misioneros que están en Buenos Aires impulsando la perfia idea de arancenar la universidad pública el filo de la espada el pensamiento del Che no solamente como comandante no solamente por sus logros militares sino fundamentalmente por la actitud que tuvo ante la vida esa actitud que estaría muy buena rescatar en un momento en el que parece que el caos o la decepción caen sobre sobre nuestro continente eso bueno yo voy a voy a hablar un poco de lo que yo más o menos iba a tratar de tocar un poco lo que está vinculado a este último video porque nosotros hablábamos con el profesor Franco ya el año pasado y dijimos tendríamos que hacer un seminario pero el tema que hacer un seminario sobre el Che no va a llevar varios días dos o tres días porque ¿qué sucede? el Che fue rescatado como decía acá el amigo como el guerrillero lo que está opurecido en el Che es justamente el valor y su dedicación al estudio y al desarrollo de la práctica y su vinculación con la teoría que él desarrolló que es muy profundo incluso como se hablaba el amigo acá este libro que es el que nombró análisis crítico de la economía política lo escribe al final ya cuando se retira de Cuba y tiene unas cosas son excepcionales como se dice acá un poco cuando se hace este video no estaba todavía el libro y él recién sale en el año 2006 o sea como 50 años no 40 años estuvo estuvo sin publicarse imagínense que que pérdida ¿no? que importante haber sabido las críticas que el Che hacía ya o los análisis que hacía ya en aquel momento ¿no? de lo que él estaba viendo y un poco dice lo que dijo acá el amigo y un poco dice este video que hemos visto bueno yo les quiero comentar nosotros lo que tenemos algunos años en la época que yo llegué a estar en la universidad cuando ocurrió el asesinato del Che cuando el Che estuvo en Bolivia en aquella época yo era estudiante de economía y les cuento que en aquella época bueno estaba toda esta gran explosión digamos como se dice acá de revoluciones de avances hacia la izquierda que culmina o que se desarrolla en América Latina con la revolución cubana y bueno estaba la guerra de Vietnam donde los yanquis finalmente son derrotados en 1975 pero ya en aquel momento ya era evidente que los pueblos muy pequeños y resistían al imperialismo en forma terrible y como el imperialismo atacaba estaba la guerra de Algeria ya donde los también los franceses fueron los franceses fueron derrotados en Algeria y primero que los yanquis antes que los yanquis fueron derrotados en Vietnam por lo tanto como se dice acá no había no es un no hay un solo imperialismo sino que estamos como decía Lenin allá por el el imperialismo fase superior del capitalismo y y nombraban en aquella época cinco o seis países entre los cuales estaba Inglaterra estaba Unido Japón Rusia y Alemania e Italia y si nosotros nos ubicamos hoy a cien años del imperialismo la fase superior del capitalismo aproximadamente podemos nombrar de nuevo esos seis siete países y podemos agregar a lo mejor uno más que sería China hoy que hoy China se ha transformado también en un país capitalista e imperialista por más que tenga una bandera roja y todavía podamos ver que se hizo este año el Congreso del Partido Comunista China pero nadie puede negarle que China es un país capitalista e imperialista incluso tiene una base en nuestro país por lo cual los yanquis están muy enojados y van a instalar también su base en nuestro país cada gobierno tiene su preferencia bueno en aquella época nosotros les quiero decir escuchábamos Radio La Habana porque no había internet pero había radios muy chicas simples la épica y se podía se ríen algunos acá de mi época pocos escuchábamos de noche la onda corta y se podía escuchar Radio La Habana se transmitía todos los días dirigido a América Latina y podíamos escuchar la noticia y ahora por el 69 nosotros que hicimos en nuestro primer charla fue por el Cordobazo que empezó con el Correntinazo que también tuvimos en la primera charla yo me acuerdo que escuchábamos nosotros y nosotros podíamos escuchar a la noche en Radio La Habana nos daban información de lo que había pasado en Resistencia el día anterior más rápido más rápido que ligero ¿por qué? porque para ir a Resistencia no había puente había que ir en una hora y media a la tardecita teníamos la noticia de lo que había pasado en la mañana y la escuchábamos por la radio de Habana de noche o sea imagínense ahora que estamos en la época del Internet estamos en aquella época se podía tener comunicación bueno yo digo para contar anécdotas de aquel momento y de cómo era la época ¿no es cierto? que le tocó vivir y que nos tocó vivir a muchos unos cuantos ¿no es cierto? que quedamos marcados por esa época bueno podíamos hacer como se dijo acá el recuerdo del guerrillero heroico pero bueno tengamos en cuenta que la revolución cubana se hizo contra la corriente dominante en el movimiento comunista internacional de aquel entonces sí año 58 1958 59 ¿cuál era la corriente predominante? de que no era posible hacer la revolución en el patio trasero de los llanes el patio trasero era América Latina sin embargo se hizo una revolución armada a 150 kilómetros de la Florida que era territorio del Estado y por qué era se decía eso porque lo que predominaba era las resoluciones del 20 congreso del partido comunista de la Unión Soviética donde se impusieron las tesis del tránsito pacífico al socialismo y la coexistencia pacífica con el imperialismo y en general los partidos comunistas de América Latina adhieren rápidamente a esa tesis tránsito que los nazistas y todos aquellos que condujeron procesos revolucionarios se hallaran como muy errados y con consecuencias que fueron nefastas y que la historia después demostró que no eran justas porque justamente fueron los procesos revolucionarios y que fueron armados y que fueron violentos los que lograron tan paz tan grandes pasos pero bueno eso es lo que predominaba en aquel momento y que tuvo graves consecuencias para Centroamérica después tuvo consecuencias para otros lugares del mundo y yo señalo quiero señalar una cosa que ya lo dije el año pasado cuando hablamos del Che ¿por qué la vigencia del Che? bueno porque hoy la realidad nos muestra que tenemos todavía como yo les decía un mundo dividido entre un puñado de países que son oprimidos y un puñado de países que son opresores o son imperialistas y la buena vida que tienen estos países imperialistas que todos muchos por ahí nos asombramos de cómo puede ser que en Suecia pase esto que tengan esa salud que tengan esa educación que en Finlandia que en Estados Unidos que en Alemania se debe fundamentalmente a la mala vida que tenemos nosotros ¿por qué? porque es del trapazo el traspaso de las riquezas todos estos países de las riquezas que se extraen de nuestros países que a veces son riquezas materiales y a veces son del trabajo concreto de la explotación del hombre por el hombre que hacen los países imperialistas en nuestros países la famosa lluvia de inversión el actual momento como se dijo acá es muy difícil ¿no es cierto? por lo tanto charlar sobre este tema es fundamental fíjense que en aquella época en aquella época yo estoy recordando en la época del Che en la época de la revolución cubana de la guerra de la guerra de Vietnam un tercio de la humanidad vivía en lo que se denominaba el campo socialista y hoy evidentemente no es así no existe eso ya no existe prácticamente campo socialista y podríamos decir bueno siempre hay discusiones sobre cómo es lo de Cuba pero aunque sea si hubiera sido todavía podemos calificar como socialista Cuba que está en algunos procesos que están en discusión tampoco hoy podemos decir que Cuba podría dar una gran mano como era en aquellos momentos lo que era Rusia que era la segunda potencia mundial lo que hoy es China etcétera o sea que es muy muy limitado bueno en América Latina podemos decir con respecto a ese tema de lo que se había impuesto en los partidos comunistas y en la izquierda en el mundo que tuvimos la experiencia de Chile donde Salvador Allende con una propuesta liberadora había ganado en las elecciones en el año 70 y como terminó se había implantado el socialismo había ganado el socialismo terminó en un golpe de estado sangriento y una dictadura que gobernó 17 años y siguió imponiendo su impronta varios años bueno no viene al caso no es cierto nombrar lo que nos pasó a nosotros en la Argentina durante los gobiernos populares peronistas terminaron también con sangriento golpe de estado de esto el Cheque dio una experiencia en su recorrido por América Latina cuando a él le toca estar en Guatemala donde recaló antes de incorporarse al grupo revolucionario cubano y existía allí un gobierno de Jacobo Arbenz un gobierno progresista que tomó medidas progresistas y antiimperialistas y fue derrocado con un golpe de estado y a él le tocó estar exilado en la embajada argentina en Guatemala y fue bueno logró ser recatado no es cierto por el gobierno de aquel momento que estaba Perón no es cierto en la Argentina bueno y ahora ya que estamos en esa discusión no es cierto sobre cómo es si es posible hacer la revolución y cómo es el tránsito hacia la revolución y todo esto que se discutía en aquella época otro gran tema es el que sucede en los países hermanos donde se impuso una propuesta que sus teóricos llamaron o llaman el socialismo del siglo XXI en estos últimos 20 años qué implica esta propuesta bueno que se pueda avanzar con ciertos cambios pacíficos aprovechando en ese momento lo que fue en América Latina y los países productores de materias primas la subida enorme que tuvieron los precios de las materias primas y apoyándose en otras potencias imperialistas enfrentadas a los yanquis como China y Rusia llegaron al gobierno gobiernos que con esa política y sin solamente recortando las uñas del poder de los terratenientes y los imperialismos terminaron distribuyendo lo que sobraba lo que sobraba y el gobierno que sin hacer ninguna revolución sin solamente recortarlo las uñas y sin atacar a fondo a lo que es el ismo y lo que el chede denominaba el imperialismo y el latifunio y los terratenientes se podía hacer la revolución o sea un socialismo sin revolución que finalmente terminaron siendo gobiernos de alianza de alianzas que no eran participación popular a las decisiones ni tampoco en el control del manejo del Estado a las masas de allí que en muchos casos se avanzó en la corrupción cuestión inevitable si permanecen las bases para que ello suceda si permanecen los imperialismos si permanecen los terratenientes volvamos con tristeza y preocupación lo que ocurre en países y pueblos hermanos cuando las materias primas cayeron en su valor siguieron estos países un camino de ajuste casi clásico y es allí donde la derecha aprovecha y viene por su revancha y esa es terrible como lo estamos viendo ahora en Brasil y nos asombramos y acusamos a secuestros y en otro lado también pasa en Chile en Venezuela y hay que decir también con tristeza que hay problemas en Nicaragua nos dan entonces que viene bien al cuento enflastarnos en discutir un poco en lo que ha planteado en Chile en Bolivia quiero decir que es una opinión él lo resiste mucho mejor porque fue mucho más profundo en varias de sus propuestas y porque calabando la presencia y la reivindicación de los pueblos originales bueno eso para hacer una reflexión que tiene que ver y por qué tenemos que discutir a fondo lo que lo que planteaba el Che y lo que nos pasó lo que está pasando en el mundo en este momento el tema de la toma del poder en Cuba y posteriormente libró batallas en el plano de la construcción del socialismo como acá se dijo y las relaciones con los países socialistas del momento no olvidemos que allí en esos años bueno lo que yo decía un tercio de la humanidad estaba bajo el socialismo y él realizó las tallas teóricas políticas teóricas y prácticas durante toda su corta vida él murió por menos de 40 años y lo que quiero referirme un poco a lo que decía el video a la lucha de línea en Cuba en los años 62 a 65 que fueron los años posteriores a la revolución posteriores cuando en el 59 se realiza la revolución después vino la ofensiva de los yanquis la invasión de los contras digamos con el apoyo de los yanquis el bombardeo esa invasión fue derrotada por todo el pueblo organizado por Fidel bueno por todos los revolucionarios cubanos y eso precipita ya en 1961 o sea en los dos años de la toma del poder el camino definir el camino de construir el socialismo y la nacionalización de todas las grandes empresas ahí veíamos como caían los carteres de la ESO de la Shell y se profundiza la reforma ya en el 62 el chef como ministro de industria y planificación dirige la elaboración de un plan a cuatro años ya en el 65 estamos hablando a cinco años de la revolución ya fue claro que no se cumplía ese plan de desarrollo y qué pasó pasó que en el 73 vino con todo el bloqueo Yankee no voy a entrar en detalles cómo vino el bloqueo la crisis de los misiles se puede ver películas alrededor de eso pero bueno de eso pero tendríamos que entrar en la historia Cuba firma en el 63 un convenio con la Unión Soviética por el cual Cuba acepta integrarse a la dirección internacional socialista del trabajo mantener sólo la producción de azúcar tabaco y otras y la provisión de todo el resto provendrá de Rusia o de los países del llamado campo socialista en aquellos momentos o sea lo que él llamaba Rusia y el campo socialista en aquel momento división internacional socialista del trabajo y ahí es donde se da el gran debate el gran debate a eso se oponía el Che a eso se oponía el Che y es una de las causas probables porque lo que se señalaba acá al inicio hace que el Che se retire de Cuba luego de venir de la famosa reunión y de su discurso de Argel donde hace la crítica que se señala en el gran debate sobre la conclusión del socialismo en Cuba ¿qué planteaba el Che? la posición del Che sostenía que había que tener un sistema de presupuesto financiero que no era más que poner el centro en la planificación de acuerdo a las necesidades inclusive sin tener el costo sin tener en cuenta el costo sino en algunas cosas se podía tener pérdidas y en algunas cosas eran ganancias se podía tener ganancias había que saberlo pero eso no era la fundamental para el desarrollo y para la inversión lo importante era el plan y eran las necesidades principales y así había que hacer la planificación una planificación centralizada y proponía por lo tanto la colectivización y ir pasando a la eliminación total del mercado y de la ley de la oferta y la demanda bueno con eso con ese propuesto con esa propuesta reducir los incentivos materiales en la producción y avanzar en los incentivos materiales o conscientes de ahí que se vea en el video muchas veces se lo ve trabajando arriba de una máquina cortando caña de azúcar en el hilado ¿por qué? porque todas las mañanas él ponía el ejemplo y salía a las 6 de la mañana desde el Ministerio de Industria a trabajar en los días de trabajo voluntario los días del trabajo los días de los sábados comunistas esos sábados se trabajaban sin retribución voluntariamente en eso era firme impulsor y a qué se oponía como dice también el video ahí discutió con Carlos Rafael Rodríguez Carlos Rafael Rodríguez era el que dirigía el Instituto de la Reforma Agraria el Ministerio de Industria y el otro el Ministerio de la Reforma Agraria y como dijo ahí con otros economistas mundialmente conocidos ¿qué camino seguían? ellos pretendían seguir el camino que se seguía en la Unión Soviética o sea dando libertad y autonomía a las empresas que tengan autofinanciamiento y de acuerdo a eso funcionen y se desarrollen relativamente en una competencia limitada aunque podía haber cierta planificación a eso le llamaban el llamado camino del cálculo económico y si una empresa no era eficiente y no podía cumplir con el plan bueno tenían que acercarse y ver cómo se acercaba y estimulaban la competencia y que decía Che el comunismo es un fenómeno de conciencia y no solamente de producción no se puede llegar al comunismo por la simple acumulación mecánica de cantidades de productos y con esto criticaba la famosa modulación del socialismo y el capitalismo que se planteaba en aquel momento que Rusia iba a crecer tanto que iba a pasar a Estados Unidos y ahí se iba a demostrar pacíficamente que el socialismo era superior al capitalismo y él decía no se puede seguir este camino no se puede construir el socialismo y eso es lo que escribe ya antes de escribir este libro por último sino cuando escribe Frente de la Transición Socialista en Cuba no se puede construir el socialismo con las mismas armas del capitalismo en crítica a las orientaciones de los países socialistas de Europa Rusia Polonia Alemania en ese momento sostiene él las masas que hoy entran en la construcción del socialismo no son puras porque están constituidas por seres humanos que tienen por sí en sí toda una serie de malos hábitos heredados de otra época digo mal tenemos él se incluye todos hemos sido hijos de ese medio hemos destruido lo fundamental y lo hemos cambiado pero no hemos podido destruir en nuestra conciencia esos malos hábitos estamos hablando y esto lo escribe a cuatro o cinco años de la revolución la disciplina del trabajo se impone por la fuerza en una sociedad de clases la socialista todavía es una sociedad de clases y por ende debe ejercer la compunción sobre los trabajadores para implantar la disciplina solo que la hará la debe hacer auxiliada por la educación de las masas hasta que esa disciplina sea plontánea fijémonos en la profundidad estaba discutiendo hasta con la propia constitución de la Unión Soviética que ya en el año 36 señalaba que el socialismo se había un conto y que nunca más se podía volver para atrás por lo tanto todos aquellos que aparecían cuestionando algo eran agentes del enemigo y eso es lo que llevó a Stalin ¿no es cierto? a todo lo que sentía ponerlo preso o una gran represión una concepción de lo que estaba pasando y ya el Che sostenía que eso no era así aunque el Che hay que decir que le tenía un gran respeto a Stalin por ese gran combate que hizo contra el fascismo y que condujo a la derrota de Hitler en el fascismo en la segunda guerra mundial fíjense esto último que dice sobre la disciplina que nos parece una máxima que nos parecía una máxima para el socialismo toda la derivación práctica concreta por ejemplo nos pasó a nosotros que estuvimos trabajando a varios de nosotros que estuvimos trabajando con la corriente clasista y combativa cuando en una forma cooperativa ya en el año 2005 2006 se impuso se impuso la construcción de vivienda y como te impuso el gobierno que tenía que haber una cooperativa donde no había ganancias todo era patrón y se podía construir vivienda pero el detalle que eran 50 después fueron 100 y después fueron 250 viviendas no era fácil porque no había patrón no había capatazes era eso era una cooperativa todo el mundo podía mandar y nosotros ¿cómo fuimos? fuimos así nos tuvimos en cuenta esto que dijo el Che con una actitud de pensamiento idealizado de la masa y se impulsamos la autodisciplina y administración dividida de los fondos los pagos control de la asistencia todo autodisciplina todo se resolvía y lo recibía la gente todo aprobado en la asamblea y eso fue una gran discusión y casi vamos al fracaso casi terminamos en la ruina hubo grandes pérdidas abandono del trabajo de compañeros llevándose plata falta permanente no cumplimiento de la meta para la certificación de licuada deficiencia en la construcción etc 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 tuvo que impulsarse entonces una discusión a fondo de un reglamento administración centralizada y mecanismo de discusión colectiva y de control colectivo de las cuentas y la técnica ya no todo separado y cada uno y cada grupo por su lado porque si no íbamos al desastre logramos salir con dificultad bueno puedo decir que después cuando yo leo esto nos pasó eso y casi nos vamos a la ruina cuando yo leo esto y dice cuando dice Che todos somos hijos hemos sido hijos de este medio hemos destruido lo fundamental pero no hemos podido destruir nuestra conciencia esos malos hábitos por lo tanto por lo tanto la disciplina todavía debe existir y la tenemos que discutir ahora bueno ya estamos entiendo me dicen acá así que voy a lo último que quería decir y que un poco se dijo a esta me dicen acá que tengo que hacer caso a la disciplina que yo soy el primer en disciplinado acá eran 20 minutos ya no es pasé la discusión en Cuba no fue tranquila y sin diferencias esa división del trabajo de Borges Cuba proclama en el año 65 una cosecha de 10 millones de toneladas de azúcar que era enorme para la época y se crea el ministerio de al azúcar sacando la principal industria cubana de la órbita del ministerio de industria dirigido por el Che existía bloqueo yanqui pero fue principalmente una línea en el camino de desarrollo que era solo basada en la producción agropecuaria y fundamentalmente de azúcar la cosecha de 10 millones fue para 1970 y fue una meta que no se alcanzó el Che de ella es desplazado en alguna medida porque bueno él era ministro de industria pero quedó sin la principal industria de Cuba o sea que había lucha y discusión eso es evidente y eso no tiene que estar en toda revolución va a suceder y va a seguir ya sucediendo porque si no es imposible y hay un elito que yo creo que se pone fin a su a su a su camino en Cuba que es lo que se señaló acá que fue la conferencia de Argel y yo ahí salto y me voy directo a lo que él dice en esa conferencia que es lo que trae problema le trae problema del año 65 porque fue la última conferencia pública del Che y fue la última foto cuando él baja viene de Argel y es recibido el Che por el Órtico Rafael Rodríguez Raúl Castro y Fidel en el aeropuerto de Habana y hay una foto de ellos y a partir de ahí hay una discusión que dicen que duró unos 15 otros 20 horas y el Che no aparece más en público y después renuncia a todos sus casos después de esa vez y nunca no aparece nunca más en Cuba en público y desliga a Cuba de toda injerencia de todo lo que él haga en el futuro que no tenía ninguna responsabilidad renuncia incluso a la nacionalidad ¿qué me dijo el Enarquel? no puede arduarse más de desarrollar el comercio justo basado en los precios que la ley del valor impone a los países atrasados ¿cómo puede significar beneficio mutuo vender a precios del mercado mundial las materias primas que cuestan sudor y sufrimiento sin límites a los países atrasados y comprar a precios del mercado mundial las máquinas producidas en las grandes fábricas automatizadas del presente si establecemos este tipo de relación entre dos grupos de naciones debemos convenir que los países socialistas son en cierta manera cómplices de la explotación imperial los países socialistas tienen el deber moral de liquidar su complicidad con los países explotadores de occidente los países socialistas son en cierta manera cómplices de la explotación imperialista el desarrollo de los países que empiezan ahora el camino de la liberación debe costar a los países socialistas comprar a precios de mercado de materias primas y vender a precios de mercado de productos industriales eso no es cooperación socialista eso es parte de la explotación imperialista bueno desde ya este fue su su karma ¿no es cierto? eso fue la causa de Mauricio Mino esa es una opinión desde ya que todo ahora se sigue está en discusión también está en discusión yo tenía más cosas para decir pero voy a voy a ajustarme a la disciplina la disciplina impuesta como corresponde está todo en discusión cómo se fue cómo fue su su paso por Cuba por Bolivia por el Congo por Bolivia y bueno yo para esto después ahí traje uno o dos libritos para los que estén interesados y yo creo que nos queda para la próxima para el seminario que pensamos hacer la próxima vez bueno esto era más y cumplo la disciplina impuesta muchas gracias yo encaré por el lado más formal de este encuentro que dice conferencia entonces dentro de ese marco soy muy formalista y ritualista en relación al estilo de tratar de debatir y de analizar de manera ordenada y tratando de resolver cuál fue la consigna de la jornada es ver qué elementos del pensamiento político de Guevara son importantes de ser considerados a la hora de vincularse con las masas y ahí yo me pongo una pregunta que es en relación al significado del término masa para poder empezar a discutir en todo caso siempre para Guevara significó la masa revolucionario o en proceso revolucionario entonces eso es una primera consideración en relación a cuál sería de alguna manera una especie de reflexión contrafáctica los principales aportes que desde la teoría política y desde lo que nosotros sintetizamos con la idea de pensamiento que ha hecho Guevara en relación a la construcción del proceso revolucionario y cómo ese proceso revolucionario va a tener un eje fundamental en la organización disciplinada y orgánica de las masas en proceso de transformación y cambio social bueno ese es el principal desafío por ahí en general en los videos y en las exposiciones de los compañeros se vio rasgos efectivamente de cuál es la posición política y que esa posición política se expresa bajo el calor del proceso revolucionario no lo hace como un teórico despojado de la responsabilidad política de participar en un proceso entonces siempre y en todos los casos tenemos que haber a Guevara pensando en acción pensando dentro de un proceso específico y considerando también que no lo hace desde cualquier lugar sino con la plena convicción marxista leninista y también dentro del marco de una concepción teórico política que es el marxismo entonces esas son las cautelas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder pensar estos procesos en términos de pedagogía frente a los nuevos desafíos que plantean las organizaciones las organizaciones sociales y cómo puede alentar en cierto sentido a empezar a discutir determinadas cosas y una de las cosas que generalmente atrapa y es muy difícil de salir es que nosotros nos conformamos con la táctica y no con el pensamiento político entonces es mucho más atractivo en términos de cómo ha sido divulgado la figura sea en cualquier campo de la idea del guerrillero heroico entendiendo efectivamente que Guevara no es más que la expresión de una táctica y lo que anula pensar en principio el contexto de la sociedad en el cual él piensa y actúa y es ahí donde hay un elemento clave para poder empezar a pensar y ese elemento es el hombre nuevo en la sociedad nueva en un proceso revolucionario entonces y el hombre nuevo tiene un significado particular y que tiene que ver con lo que decía Guevara en términos metafóricos el hecho de que había que combatir todas las lacras del pasado y las lacras del pasado tienen que ver con la necesidad de construir y combatir el costado menos visible de los procesos de explotación que es la alienación entonces él planteaba efectivamente la necesidad de producir un profundo proceso de formación política que conduzca a la construcción de una nueva subjetividad de un nuevo sujeto y esa es quizás la confrontación que tiene efectivamente con la versión ortodoxa respecto a que la modificación de las condiciones objetivas era razón suficiente para pensarse que se estaba en el capitalismo en el socialismo bueno esa es la puja que se tiene hoy hoy nosotros hablamos de ciertos reformistas que plantean efectivamente que la mejor estrategia tiene que ver con esa indicación que surgió en el 65 respecto a la conivencia o al trato concertado entre las masas revolucionarias y el proceso político y económico imperial y él ahí también plantea una categoría distinta el imperialismo para él no es solamente una cuestión de dominancia económica y de la creación de determinadas condiciones sino es un fenómeno social y político que crea y reproduce las condiciones para que la explotación pudiera darse y que pudiera naturalizarse ese proceso en principio para esta idea de empezar a pensar de manera por lo menos para mí de manera un poco ordenada respecto a desgrosar en principio el pensamiento político no quedar atrapado en la táctica en la guerra revolucionaria como único mecanismo y por qué porque no sino nosotros estaríamos pensando con los mismos soviéticos que había que madurar las condiciones objetivas para que en ese momento dadas las condiciones se pudiera avanzar hacia la formación de la conciencia es decir como un fenómeno que resultara de la agudización de las contradicciones y él decide que eso es cierto que forma parte de crear condiciones pero no es razón suficiente para pensar que se está dentro del marco de la construcción del socialismo y hay una de las cosas él se definía en la construcción del comunismo no del socialismo el socialismo era la transición entonces no era efectivamente que hubiera una transición entre el socialismo y el capitalismo él consideraba que el socialismo era la transición por lo tanto estaba lleno de esas contradicciones que emergían efectivamente de cómo se van modificando determinadas condiciones objetivas en relación a la erradicación de determinadas prácticas formales del capitalismo y quedaba supeditada en un segundo plano las prácticas subjetivas del capitalismo entendiendo eso es un grado de profundización de aquellos que Gramsci planteaba en relación a la noción de hegemonía como ese direccionamiento cultural entendiendo que el capitalismo en gran medida funciona a partir de la construcción de un orden simbólico que configura la estructura subjetiva de las personas por eso él decía hay que liberarse y ahí adquiere sentido de determinadas herramientas en el cual todo proceso revolucionario sin crítica y autocrítica constante y pública no puede dar cuenta de estos procesos y él hacía de la crítica una herramienta política para poder ir construyendo precisamente la tarea de pensar el pensamiento de Guevara es defenderlo de ser Dios Dios nos explica en términos concretos entonces también es el hecho de cómo la contribución tiene que ver precisamente en la lectura de sus textos mediados por la acción no se puede leer los textos sin la acción específica porque eso evita efectivamente la descontextualización y que nosotros tengamos la creencia de que conocemos el pensamiento y Guevara por tres o cuatro frases aprendidas de memoria por eso dice que esa manera esconde efectivamente el conocimiento cuando una de las cosas que ha entrado dentro del marco de la divulgación masiva tiene que ver con esto que el cheno es más que la resultante de una estética que se pone en una remedia es ahí donde hay el vaciamiento y por lo tanto dentro de ese marco hay que entender y otra cosa que tiene que ver ahí es la necesidad de releer constantemente a uno de los principales teóricos del marxismo latinoamericano uno de los principales teóricos junto con Mariategui que han innovado en relación a tratar de discutir y establecer determinadas características y como eso va a influenciar en el funcionamiento en su lucha constante contra el formalismo y otra de las cosas que se plantea y que voy a seguir con un segundo video tiene que ver porque pienso que estos videos me ponen en límite a lo que pretendo decir y también que no generan expectativas respecto a hacer un panegírico descontextualizado respecto al significado del pensamiento y de la acción política revolucionaria tiene que ver yo creo que lo primero que debe caracterizar un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista es un honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista que no lo vuelque a la clandestinidad que no lo reduce a fórmulas sino que lo expresa en cada momento que le sale del espíritu que tiene intereses de mostrarlo porque es su timbre de orgullo junto a eso un gran sentido del deber un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo eso es algo que debe caracterizar al joven comunista al lado de eso su gran sensibilidad ante todos los problemas su sensibilidad frente a la injusticia su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal lo haya dicho quien lo haya dicho yo sé que seré un poco esta hecha para mí en realidad es en principio dos cosas que tiene que ver en principio que tiene que ver y define la acción revolucionaria el combate al formalismo es al formalismo de las fórmulas predeterminadas que organizan la acción revolucionaria y el segundo es un elemento que es muy desestimado en términos de análisis del pensamiento que tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad ese aspecto también es un elemento clave para poder el revolucionario si no actúa mediado por un acto de amor genérico hacia el pueblo no puede actuar entonces es ahí donde plantea en principio que nosotros tenemos que entender de que el Che Guevara escribe en un contexto particular que es el proceso de revolución cubana no podemos entender el pensamiento de Guevara sino dentro de ese proceso político no es un proceso individual es un proceso colectivo en el cual él ubica su acción política él no se considera emergente particular de ninguna experiencia sino es que él es la resultante de la experiencia que va a significar y escribe e interpreta y su pensamiento político se da en esa circunstancia entendiendo de que había que favorecer la reflexión de un proceso complejo que empezaba a desandarse y es ahí donde plantea la idea de la construcción del hombre nuevo que no es novedoso dentro del marxismo porque Marx también hablaba sobre la construcción de la nueva sociedad pero en este caso la construcción del hombre nuevo no es el hombre nuevo que resulta de la modificación de las condiciones materiales sino un sujeto que está atravesado por lo que él denomina la moral comunista y no podemos quitarle el significado de la moral comunista que es construir un nuevo hombre guiado por nuevos principios y constituido en su estructura y en su conciencia de otra manera porque decía que en general el capitalismo funciona larvada a través de los dispositivos simbólicos en cómo el sujeto se concibe a sí mismo cómo concibe a lo demás y cómo concibe el desarrollo general de la experiencia en la sociedad donde se haya marcado entonces él plantea la necesidad de dotar de determinadas herramientas para poder entender las prácticas sociales en un proceso revolucionario no interponer métodos a la acción del pueblo entonces es ahí donde plantea un rol del intelectual y que es distinto en relación a lo que nosotros hoy concebimos como vanguardia la vanguardia es el que interpretando la acción revolucionaria del pueblo abre caminos a través de una interpretación teórica y él dice efectivamente y una de las cosas que va a combatir es el pragmatismo absoluto si no es media dice el alguito de teoría hay que tener y alguito de teoría habla específicamente de que estar guiado con un propósito en el cual el materialismo histórico es su herramienta teórica principal no solamente para pensar sino para actuar en ese sentido plantea otro elemento que tiene que ver con la autocrítica del proceso como un mecanismo a partir del cual se va creando condiciones políticas la construcción del nuevo sujeto la autocrítica entendido como una herramienta política no como una forma de expiación subjetiva en el cual hacemos catarsis y lloramos por las frustraciones que nos toca en relación a que la realidad no se parece a lo que pensamos y dice como un mecanismo que va permitiendo a su vez mejorar la acción revolucionaria y con la conciencia efectivamente de ver este proceso en todos los planos posibles y es ahí donde tiene que ver con la representación porque usaba recursos del teatro para poder representar la acción y los errores de la acción en términos públicos no en términos privados porque decía que el valor de la autocrítica tiene que ver con la pedagogía que provoca en el otro que está escuchando este proceso y la autocrítica se refiere a cómo él encaraba ese proceso a sí mismo como objeto de su propia crítica guiado por principios elementales que están definidos por su orientación teórica y su orientación política también lo que nosotros tenemos que ver es esta idea de que la construcción de la base material del comunismo no es razón suficiente para pensar que se está construyendo la sociedad revolucionaria o la sociedad comunista dice que hay un aspecto que tiene que ver con la formación en la nueva conciencia de la moral revolucionaria es en ese sentido que es lo que él va a prestar atención a ese proceso que no se puede que no está visibilizado y que aparece como el descompromiso como la dejadez como determinadas prácticas que sobreviven dice que el capitalismo sobreviven más prolongadamente más allá de las condiciones objetivas en el cual funciona funciona a partir de las representaciones y por un lado decía que para poder terminar con la explotación hay que terminar con la alienación porque no se puede pensar escindidamente que resolviendo y esa es la crítica fundamental que le hace al sistema soviético que dice que bajo los estímulos materiales se elimina la posibilidad de construir la conciencia que permita reconocer como válido el estímulo simbólico el estímulo que tiene que ver con participar en el proceso de la construcción de la revolución entonces en eso dice el incentivo económico a través del mejoramiento de los ingresos a través de los estímulos materiales lo que hace es preservar larvanamente la principal condición para el desarrollo de relaciones capitalistas que tiene que ver con el premio y la retribución y uno de los graves conflictos que se tenía y él discutía específicamente cómo diferenciar la división del trabajo en relación a la calidad técnica de cada uno de los aportes y eso necesariamente debe traducirse en estímulos materiales diferenciados entonces es ahí donde plantea ese debate y centralmente tiene que ver con esa idea que a nosotros se nos parece bastante retóricamente linda que es el hombre nuevo la sociedad nueva ese era el hombre nuevo y dice que el hombre nuevo es un proceso inacabado no es que en algún momento se va a resolver es un proceso constante de formación y de construcción es de construcción colectiva que va a permitir la construcción individual es decir plantea la necesidad de reconocer de que el sujeto en su propio compromiso individual debe tener una respuesta creativa para construir ese orden colectivo lo colectivo no es un modelo que pueda acallar ese proceso dice el socialismo económico sin moral comunista no me interesa luchamos contra la miseria pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación este es el principio que va a centrar fundamentalmente la acción revolucionaria del trabajo voluntario como un marco a partir del cual la pedagogía del ejemplo o la pedagogía del trabajo va a cumplir esa función va a cumplir la función de integrar en principio a todos en su construcción de la construcción de ese nuevo orden y segundo ponía y desafiaba la idea de las jerarquías las jerarquías y el rol de la vanguardia dice la vanguardia dice el peligro de la vanguardia tiene que ver con la autoproclamación de vanguardia y la autonomización de la vanguardia de los que representan obviamente eso tiene que ver con la lectura que hace respecto a la socialdemocracia alemana en relación a esta idea de la construcción de una élite intelectual despojada de las condiciones materiales por eso decía que es ahí donde el trabajo voluntario era una manera de expresar específicamente el involucramiento de la vanguardia en los propios procesos populares por eso planteaba una ética que tenía que ver con la ética de la austeridad nadie puede considerarse vanguardia si tiene privilegios respecto a los demás para la real comprensión de los problemas pero también para poder encauzar las resoluciones colectivamente construidas entonces plantea por un lado dice la revolución no es como pretende de alguna estandarizadora de la voluntad colectiva dice de la iniciativa colectiva sino todo lo contrario es liberadora de la capacidad individual del hombre en un proceso de transformación estructural de cambio revolucionario entonces en ese sentido tiene que ver con el significado porque en gran medida asociaba a la idea de la formación de la nueva subjetividad en una educación política en el marco de una educación revolucionaria es decir no hablabas desde un adoctrinamiento o del aprendizaje de determinados manuales bueno tiene que ver con desafiar con la idea de que los dirigentes de la vanguardia se basaban en las manuales soviéticos que había un cierto tipo de control por un lado tiene que ver en principio en esta situación nosotros no podemos pensar cuando hablamos de situación revolucionaria está asociada a los sectores que desean efectivamente y despliegan acciones para cambiar el funcionamiento del orden social eso habla de la masa en proceso de cambio revolucionario es la decisión de grupos de los trabajadores y campesinos respecto a cambiar las condiciones materiales y simbólicas de su existencia eso define la distinción de las ONG dice que uno de los graves problemas tiene que ver nuestro problema que tiene que ver con nos inducen a determinadas organizaciones formales para poder interactuar en el mundo social y uno de los peligros precisamente tiene que ver como hay ciertas organizaciones que van a interferir en este proceso porque expresan por un lado la idea de partido dice el partido debe ser transformado en su estructura de funcionamiento creando canales democráticos de participación y representación no puede ser que se construya un partido revolucionario sobre la base del partido burgués que establece este distanciamiento en relación a quienes dirigen quienes son dirigidos la fundamental crítica tiene que ver con eso y tiene que ver en principio de que él considera la masa en proceso revolucionario cuando hay decisión de cambiar las condiciones objetivas y subjetivas que están en el marco de la explotación segundo tiene que ver con la formación de política requiere de métodos nuevos y bueno dentro de ese marco de los métodos nuevos él incorpora el trabajo voluntario como una experiencia de formación política como una experiencia de formación política entendiendo también el significado del trabajo voluntario dentro del marco porque no no estaba centrado el trabajo voluntario en incrementar la productividad no tenía nada que ver con eso se daba en un contexto y en un momento particular de formación política en la acción en el contexto específico de los sujetos que participan en el proceso revolucionario por eso no tenía una función económica nosotros quedamos y bueno cuando aquellos que tuvimos oportunidad de ir a ver a Cuba varias veces el significado del voluntariado y la participación en el proceso productivo tenía una función política que tenía que ver con formar al sujeto en la conciencia real en la conciencia de clase en la situación real de la clase social también dice que el trabajo debe cambiar su significado porque el trabajo dentro del marco del capitalismo tiene una función y que es fundamentalmente generar la riqueza que es desigualmente apropiada entonces dice tiene que cambiar el sentido para que cambie el significado del trabajo en términos revolucionarios dice que en principio el trabajo debe ser concebido como aquella acción consciente del ser humano construyendo la nueva sociedad esto significa despojar del trabajo de su condición de mercancía porque el trabajo expresa la venta de la fuerza de trabajo entonces en ese sentido él plantea un cambio que tiene que ver precisamente con la mayoría de sus propuestas porque él decía que efectivamente el problema de la construcción es ir paralelamente modificando las condiciones objetivas y a su vez cambiando la perspectiva ideológica y la práctica política de manera simultánea por eso digamos él escribió de la manera con que escribe es decir escribe utilizando recursos que la propia se le di a los acontecimientos y sin embargo son resultantes de un profundo proceso de reflexión en ese proceso dice el trabajo debe adquirir la condición nueva la mercancía hombre cesa de existir se instala un sistema que otorga una cuota por el cumplimiento del deber social y acá tiene que ver precisamente la condición del deber social en el marco del proyecto de transformación y cambio social tiene que ver con lo que él denomina la ética comunista a eso se refiere a un cierto tipo de comportamiento regulado por principios construidos en relación a la sociedad que se pretende construir entonces dice es ahí donde dentro de ese marco dice que los medios de producción pertenecen a la sociedad la máquina es solo la trinchera donde cumple ese deber y cuál es el deber la construcción de la nueva sociedad la construcción de la sociedad comunista es en ese contexto en el cual quita la separación entre la práctica política como forma como forma singular de la acción humana a entender de que toda la acción es política dentro del marco de los procesos de la vida cotidiana de los sujetos es ahí donde da una nueva denominación y cambia el sentido de la práctica política de ser una herramienta una herramienta para el acceso a los puestos gubernamentales él dice que es la manera en la cual se disputa el poder y esa disputa del poder se hace en cada uno de los territorios por eso plantea la idea de extender la revolución en todos los territorios y combatir al imperialismo en todos los lugares donde se manifiesta y también la sociedad futura no es la sociedad local porque él habla de un nuevo orden y ese nuevo orden tiene que ver con lo que ve construyéndose dentro del marco de la experiencia socialista entonces dice que la perspectiva de la acción local tiene que ver con modificar las condiciones de la explotación directa de los sujetos concretos pero a su vez que eso va a depender de la transformación general por eso él dice el internacionalismo no es una cuestión de exportar la lucha guerrillera sino es construir la experiencia socialista en todos los territorios posibles aunque nosotros podamos decir que dentro del marco de la experiencia ha tenido equivocaciones tácticas pero que no logran anular la profundidad de su pensamiento en términos de la eficacia ¿por qué? porque en gran medida todos los movimientos sociales después de la década del 70 se manejan en esta clave en profundos procesos de debate interno la construcción de un modelo de acción colectiva la necesidad de construir ámbitos igualitarios es ahí donde yo digo Guevara nunca habló de equidad habló de igualitarismo porque equidad es un concepto vidrioso y de significado ambiguo y en ese sentido yo ratifico lo que dijo Silvio es decir la claridad porque la claridad tenía que ver con la precisión de denominar a las cosas objetivamente y que pudieran representar y tener sentido nunca apeló al lenguaje ambiguo fue claro y categórico en eso también es lo que nosotros tenemos que ver la vanguardia es en principio la mejor expresión de la más organizada no es un segmento ni alguien que viene de afuera es la expresión es de ahí donde la vanguardia intelectual no está asociada a la formación académica sino a la capacidad de poder entender concretamente el proceso que viven sus pares a eso denomina intelectual yo creo que el Gamze hablaba del intelectual orgánico esta idea de construir una estrecha relación entre los que hablen en el camino y que ese camino tenga que ver con las decisiones colectivas de los que generaron esa vanguardia entonces es ahí donde y dice por eso dice que en especial todo el mundo tiene que estudiar el marxismo porque todo el mundo tiene que aceptar de que la vanguardia es una responsabilidad no un rol es una responsabilidad del proceso revolucionario que todos tenemos que estar preparados para abrir caminos cuando nos toque la decisión entonces no hay una tarea ni un rol de alguien que pudiera ser marxólogo él no considera efectivamente eso también dice una práctica reflexiva que permita construir y direccionar esos nuevos rumbes que surgen de esos sectores sociales no plantea esta idea de la pedagogía de la respuesta de que nosotros estamos preparados para poder interpretar lo que hacen los demás sino facilitar herramientas para que las propias personas puedan tener la posibilidad de pensarse a sí mismas dentro del marco del rumbo que plantean que es posible por una tiene que ver precisamente con esta idea esta idea le va va a deparar enormes conflictos teóricos en función de los deterministas que decía que el socialismo no era más que la variación de las condiciones objetivas sobre los cuales se construía el capitalismo y que era una cuestión casi de ley natural que el capitalismo iba a caer por su propio peso cuando se agudicen las contradicciones y él decía que no era cierto eso en términos concretos aún con las modificaciones de las condiciones materiales de las personas dentro del marco de un cambio del modo de producción todavía sobrevive de manera inquietante y larvada la subjetividad capitalista la manera de pensar la lógica la interpretación la ponderación de los hechos entonces es ahí donde dice que un elemento clave del proceso revolucionario tiene que ver con la conciencia del sujeto de su propia ubicación social y la conciencia de la meta que se autoimpone tiene que ver con la conciencia efectivamente de la sociedad que piensa en un contexto inmediato y a su vez dice debemos actuar localmente y pensando internacionalmente esa es la lógica que plantea también es el hecho de que dice es importante dentro del marco de la experiencia conocer y entender de manera sistemática las experiencias de otras organizaciones populares no se puede aprender sin la necesidad de revisar todas las experiencias de un estudio sistemático entendiendo que los hombres y las mujeres son las que construyen la historia en enfrentados a otros hombres que representan a otras clases sociales que se disputan el monopolio de los recursos es en ese sentido que plantea la necesidad de incorporar las experiencias y estudiar de manera sistemática cuando él analiza lo que sucede en Vietnam él analiza a partir de un profundo conocimiento de la experiencia no puede ser un conocimiento irrelevante o superficial debe ser un conocimiento profundo para poder obtener determinadas herramientas que me permitan a mí orientar la práctica dice que la vanguardia debe fomentar esto y no porque sea profesor de historia que los digo es decir no estoy alimentando ni un cosco ni haciendo marketing de una carrera pero tiene que ver precisamente con la pedagogía de la experiencia es el hecho de que los trabajadores y los campesinos vienen luchando hace 500 años desarrollando distintas experiencias y no marcadas por el éxito o el fracaso sino como experiencia para construir ese hombre nuevo y no quedarse solamente con el formalismo de la experiencia exitosa entonces ahí también entendiendo exitosa porque se logra cumplir las formas preestablecidas de la sociedad socialista entendiendo eso dice y es ahí donde plantea dice el aprendizaje de la acción creadora esto tiene que ver con la necesidad de institucionalizar la creación de las resoluciones de la resolución de los problemas y no seguir programas ni formas predeterminadas en ese sentido era poco ortodoxo en relación a los procedimientos a partir del cual se desarrollaba la tarea revolucionaria en el marco de la experiencia revolucionaria no era partidario de ningún método en particular sino que debía darse a partir de generar espacios para poder expresar entendiendo de que la unidad colectiva no debe construirse sobre el ahogo de la creación individual porque es en ese sentido que el anular la experiencia liberadora individual es uno de los factores que va a entorpecer el proceso de la consolidación de la sociedad comunista y es ahí donde dice que la educación dice la enseñanza es el pan en todos los días para el pueblo cubano es decir en principio da importancia no al acceso del derecho sino al acceso a la herramienta que le va a permitir construir el nuevo orden no tiene que ver con accesibilidad sobre derechos sino con una herramienta política que le va a permitir construir de manera gradual permanente efectivamente esa sociedad comunista que se plantea por eso dice el derecho a la educación y la necesidad de conocimiento para transformar la sociedad para construir el hombre nuevo no para la accesibilidad porque si fuera para la accesibilidad digamos sería ratificar la idea de generar y formar formalistas y tecnócratas entonces la educación es una herramienta que va a permitir la construcción y la reconstrucción constante de la subjetividad revolucionaria entonces es ahí donde dice hay una cuestión que tenemos que entender ya se me estoy si ya 10 minutos que se dio pero bueno son las cosas dice hay una cuestión que tenemos que entender nosotros no podemos ser hijos de la práctica absoluta del pragmatismo el pragmatismo como práctica es reaccionaria si es absoluta la acción debe estar mediada por una interpretación política y eso habla de la interpretación la utilización de teoría la interpretación política del sentido de la acción no porque la acción haya sido diseñada va a marcar su eficacia política es decir siempre piensa cada una de las acciones en la vida cotidiana en esos términos por lo tanto las tareas revolucionarias y es ahí donde trato de hacer digamos una tarea que ningún historiador hace que es es anacronismo es decir traer determinadas conceptualizaciones al presente manteniendo su significado original pero tiene que ver con eso dice en principio la formación política y la tarea revolucionaria es la pedagogía del ejemplo y es ahí donde marca la necesidad de la construcción de una ética y una moral estrictamente disciplinada de la acción revolucionaria es decir donde se plantea la necesidad de explorar la acción como parte de la expresión política no el dicho no lo que digo sino lo que hago y es ahí donde se plantea la formación de la vanguardia en ese territorio en el territorio práctico de la acción concreta y es ahí donde la vanguardia se forma a sí misma y a su vez forma a otros en un mismo proceso no como procesos distintos sino es en esta experiencia también la autocrítica la que había mencionado la crítica y la autocrítica y la relación entre teoría y práctica en principio él no considera que la práctica sea despojada de teoría si es una acción política la acción política y la la acción política va a explicar el sentido de la acción en términos de significado por lo tanto no plantea la decisión dice que nosotros tenemos que pensar nuestra acción en el momento en el cual estamos actuando no plantea la decisión como un tiempo de separación y de metacognición de la experiencia y después de manera abstracta pienso lo que hice es en el mismo momento es ahí donde ratifica y construye esa idea que tiene que ver con la praxis revolucionaria es pensar de manera sistemática la acción mientras se está actuando y otra cosa que va a pedir la sensibilidad revolucionaria para transformar es cuando dice que nosotros debemos conmovernos con cualquier acto de injusticia sea en el territorio en el cual ese acto de injusticia se produce y esto tiene que ver con reconocer efectivamente la explotación en todos los términos más allá de los territorios en el cual la explotación se produzca esa es la base de la formación subjetiva dentro del marco del internacionalismo el internacionalismo no es la exportación guerrillera como dije al principio es la aportación de una forma de pensamiento a través de la acción y eso tiene que ver la sensibilidad vuelvo a insistir como un recurso político no estoy hablando de la conmiseración la conmiseración es una fe una actitud que en general plantea el inmovilismo yo me compadezco de los demás sin hacer nada él decía es esa diferenciación porque dice que los cristianos hacen todos los días eso ven a los pobres y rezan una oración por los pobres entendiendo y pidiendo a Dios a la explicación por qué tanta desigualdad cuando dice que nosotros tenemos que dar cuenta de ese proceso aún en la lejanía tiene que ver con la construcción de lazos solidarios dice estamos convalescientes del mal llamado sectarismo ¿a qué condujo el sectarismo? condujo a la copia mecánica al análisis formal a la separación entre la dirigencia y las masas si nosotros no alcanzábamos a recibir la voz del pueblo que es la voz más hábil y más orientadora si no alcanzábamos a percibir las palpitaciones del pueblo para poder transformarlas en ideas concretas en directivas precisas mal podríamos dar estas directivas y esto le da parte del mensaje a los jóvenes comunistas mal podrían estar dando directivas a los jóvenes entonces es ahí donde una de las cosas que tiene que ver con la burocratización de las organizaciones y es entendiendo que la burocratización tiene que ver con el cumplimiento y la eficacia en el cumplimiento de los roles no de las metas del sentido último entonces cuando nosotros creemos que la acción revolucionaria es cumplir bien el desempeño de nuestro rol estamos dentro del formalismo porque hemos perdido el significado de nuestra acción dentro del marco de la transformación de esa sociedad entonces él plantea teóricamente y eso en términos que no es posible analizar las condiciones objetivas de explotación concretas si no analizamos el marco general en el cual esa explotación se produce en principio no podemos dejar de considerar cómo se estructura la forma social en el capitalismo entendiendo que la forma social es un derivado en última instancia de la división social del trabajo y debemos prestar atención a cómo se compone ¿por qué dice? porque las clases sociales se diferencian también por la ubicación técnica que tengan dentro de esa estructura dentro del proletariado y dentro de la clase de trabajadores también hay fracciones y esas fracciones y reproducen relaciones desiguales hacia el interior de la misma clase no es que solamente la burguesía es la depositaria del proceso de explotación lo que hace efectivamente es incorporar a otros sectores sociales a través de la inculcación de determinadas pautas generales y tiene que ver con el comportamiento del sujeto descontextualizado en la clase en la cual el sujeto está situado entonces es ahí donde plantea segundo el rol del imperialismo el rol del imperialismo si mirá redondear es algo muy difícil para mí voy a terminar que es distinto a la idea de voy a terminar con esto aunque plantea tres dimensiones en general pero como dijo Dolina yo prefiero caer redondamente no redondear redondamente entonces en principio dice que el imperialismo no es una categoría económica es un fenómeno social y político entonces es ahí donde no es solamente la dominancia de las condiciones materiales sino la dominancia cultural y es un territorio que crea condiciones para la reproducción del capitalismo entonces eso nos permite entender que el imperialismo es más que la potencia de las economías en exportar sus propias crisis a los territorios más vulnerables es mucho más que eso si fuera eso caerían con cada crisis económica esta idea que nosotros estamos preanunciando en el 2008 se caía al capitalismo pero resulta que se revitalizó que es ahí donde dice para poder entender nosotros tenemos que entender el imperialismo como un fenómeno social y político que lo que hace es crear condiciones mucho más duraderas para la explotación que tiene que ver con la estructuración de la sociedad capitalista en términos de regularidad social esto es una traducción entonces una tiene que ver en definitiva que también dentro del marco hay la necesidad de establecer alianzas y esas alianzas deben ser pensadas en los términos de clase no en términos de cómo las alianzas políticas expresan un pacto entonces es ahí dice es ahí donde plantear la necesidad de construir este proceso a través de alianzas que tengan una unidad política y una unidad programática entonces es ahí donde se plantea sea que estas alianzas operen dentro del marco de los sistemas convencionales de representación política o sea los partidos o fuera de los partidos entonces es ahí donde plantea segundo es esto que yo había indicado y que tiene que ver con difundir el curro que tiene que ver con analizar críticamente las experiencias revolucionarias nosotros no podemos dejar de estudiar la revolución cubana no debemos conformarnos con respuestas simplificadas uno de los sectores que más crítica asume a este proceso de acercamiento son la juventud gabariana los que hoy tienen 50 años son los que dentro del interior están estableciendo un profundo proceso de crítica a esta estrategia dice ¿por qué? porque la estrategia persigue la morigeración de las condiciones materiales y eso es la principal sesión que se va a hacer creer que es eso porque dice que al imperialismo no hay que darle ni un tantico así dice tiene que ver con el significado del imperialismo no como expresión de las relaciones materiales sino como un sistema político y económico por un lado también tiene que ver con este estudio nosotros no podemos participar de la experiencia de cambio si no tenemos en cuenta la correlación de fuerzas a escala local a escala nacional a escala regional y a escala internacional entendiendo que el internacionalismo es una manera de expresión política de la acción local entonces hay que tener siempre la acción centrada en mirar cómo se van componiendo las fuerzas porque en gran medida las organizaciones que no evalúan las correlaciones de fuerzas tienden a tener procesos dramáticos en su propio proceso y experiencia esto me refiero efectivamente que no se puede ir a una movilización que sabemos que nos van a agarrotear sin palos sabés sabés que te van a agarrotear y qué querés si sabés y medís la correlación de fuerzas obviamente hay una cuestión que hay que desarrollar clave que tiene que ver con la protección y la seguridad de los grupos movilizados y los términos en los cuales se manejen porque es ahí donde lo pongo aunque yo estoy diciendo esto no tiene nada que ver con incitar a la violencia yo soy partidario menos de las piedras y más de otras cosas pero bueno eso es clave una organización depende de la lectura de la correlación de fuerzas a todas las escalas posibles en donde se plantea su acción revolucionaria si es la transformación de la sociedad en una sociedad nueva no puede dejar de prestar atención a todos los planos en el cual se va a construir esa sociedad nueva vamos con eso termina eso ahí bueno ahora vamos a un momento si hay alguien que quiere hacer una pregunta alguna reflexión un comentario al micrófono cuando se habla de vanguardia cuando se habla de vanguardia por ejemplo en los movimientos de izquierda ¿te paro? si te veo así los movimientos socialistas de izquierda y reducidas de acá las facultades académicas justamente hacen todo lo contrario digo por la experiencia que nos construye una verdad de vanguardia se construye como cuando crean una ideología o crean un debate que es sumamente sectario y reducido en la academia pero nos llegan somos militantes formados si yo admito que son formados pero esa formación nos llega a las masas la formación yo lo que veo acá no sé lo que veo en el partido revolucionario de izquierda y socialista y como sería ahí como que quedan aislados de la sociedad y precisamente lo que plantea efectivamente es utilizar en principio un combate contra el formalismo es decir la vanguardia no es por autoproclamación sino por proceso de construcción entonces es fácil digamos hay un conjunto de intelectuales dentro del cual me integro de que trata y hace un esfuerzo por no autoproclamarse pero cuando nosotros estamos frente a una vanguardia que se autoproclama no es vanguardia son como se dice un conjunto de avivados que de manera oportunista utilizan eso para poder construir deseos individuales eso lo dice el Che debemos evitar condiciones para que proliferen los oportunistas y muchos de los oportunistas tienen que ver con aquellos que creen que la vanguardia es una vanguardia académica y teórica no la vanguardia es una experiencia resultante de la acción revolucionaria en el marco de un proceso de formación política es eso lo que determina lo que nosotros tenemos es una representación del modelo soviético el modelo soviético se basaba fundamentalmente en la formación diferenciada de una vanguardia a partir de la cantidad de respuestas que puedan dar a ese proceso revolucionario y la masa tenía ese carácter amorfa sin identificación fuera del proceso revolucionario entonces ahí segundo es el hecho de que nadie puede constituirse en vanguardia sino a través de un profundo proceso de reflexión y de participación y activismo político concreto en los territorios concretos acá la facultad es un ámbito ficcional donde funciona la realidad es una representación que nosotros podemos considerar en su particularidad pero esto el territorio de la formación de la vanguardia tiene que ver con las luchas sociales ahí en ese territorio en esa forma y ser vanguardia es no saber hablar ni citar sino escuchar el que escucha puede conducir porque sabe qué es lo que tiene que conducir y sabe cuál es el límite que las propias personas se ponen a las acciones entonces yo no puedo someter a una persona a una acción que no está dispuesta a realizar entonces es ahí donde le impongo al otro una diferenciación y lo que hay claramente una separación que es una separación burguesa la práctica política en definitiva independientemente de cómo se anuncie al estar separada es una práctica burguesa ¿por qué? porque rompe la relación entre el representante y el representado y es decir que no existe representación si hay que existir esa separación entonces en términos de lo que plantea Guevara es en principio son formalistas y habla de reformistas ni siquiera habla de la izquierda dice reformistas y habla de reformistas con el peor de los sentidos del reformismo dice que es peor que la burguesía actuando de manera deliberada porque es la manera implícita y abyecta donde se trata de licuar los procesos revolucionarios genuinos entonces dice esos lo que hacen es obturar los procesos de maduración revolucionaria a través de interponerle fórmulas métodos sin que los sujetos tengan conciencia de lo que están haciendo ninguna acción se puede producir si no hay conciencia real y efectiva de los que van a emprender la acción una cosa es hacer una acción revolucionaria y otra producir una movilización sin sentido ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera una palabra? Por ahí saludar me parece realmente muy interesante de que a diferencia de otras charlas se habla de un sujeto histórico real que vino quitando todo el misticismo mostrándolo como un hombre un ser humano tangible y también la importancia y el rol que tiene la enseñanza del Che en nuestros tiempos más allá de que el sistema nos ha vendido una imagen despojada de su humanidad y de su labor revolucionaria entender también empezar a recomprender de cómo el Che hoy sigue estando presente y nos sigue enseñando sobre todo en los contextos de luchas en los que nos encontramos y lo importante que es ver este proceso de que no no se nace revolucionario uno se hace revolucionario y que no es porque fue hace 50 años atrás hoy no se puede realmente volver a poner en valor al Che como hombre y camino a ese hombre nuevo que nos proponía creo que también es muy importante sobre todo en estos tiempos donde bueno planteaba la compañera que pareciera que la vanguardia pasa por una cuestión intelectualoide despojada de la práctica donde se anula los saberes populares donde se anula la práctica popular y creemos que es totalmente lo contrario es a partir de la práctica donde nos vamos deconstruyendo y tener este referente a los jóvenes y volver a estudiarlo como uno de nuestros líderes también es importante poder tener estos aportes y bueno saludar al espacio con este aporte bueno yo quería decir una explotación chiquitita es decir ¿por qué nosotros sentimos que tiene una vigencia el pensamiento? porque las condiciones de la explotación siguen existiendo entonces no es por la revitalización de un pensamiento si las condiciones específicamente del proceso de cambio se siguen dando cuenta de manera cíclica y agravada yo no puedo citar pero me parece que quizás a veces una tautología puede ayudar a pensar dice Atilio Borón dice que el capitalismo se volvió más capitalista significa también que han intensificado los procesos de explotación y su sofisticación entonces no debemos creer de que el capitalismo era el capitalismo era en el contexto donde surge la lucha revolucionaria en la década a fines de la década del 50 es otro capitalismo que ha aprendido lecciones que tiene nuevas estrategias que tiene la capacidad de poder hibridizar a los sectores populares ¿por qué? porque es acá donde nosotros decimos el estado hibridio produce dos cosas políticas de enorme importancia una es la atomización de los sectores populares los desagrega los separa y por otro lado concentra a los sectores que domina entonces es ahí donde creer de que el estado va a resolver el problema de la lucha revolucionaria es un error teórico y es un error histórico entonces es ahí donde una cosa es el estado en manos del proletariado y otra cosa el estado en las manos de quien reproduce las condiciones de la dominación social entonces es ahí donde el planteo se hace diferente ¿por qué? porque el estado se intensifica en su explotación se vuelve más sofisticado porque si no nosotros no podemos entender qué es lo que está sucediendo en el Brasil lo peligroso no es el discurso político sino la experiencia la experiencia social que legitima prácticas fascistas y qué es lo que sucede ahí para poder entender porque es fácil decir que los brasileños son tontos por eso eligen eso es fácil la respuesta que no explica nada absolutamente sino es a través del profundo proceso de mutación que se va a producir en el aparato cultural que se ha vuelto más sofisticado para poder operar en eso que tiene que ver con la formación de la conciencia que debe estar en manos de la experiencia revolucional ahora están en manos de una corporación que hacen marketing sobre cuál es nuestro comportamiento neuronal frente a determinadas situaciones entonces es por un lado es reconocer de que cada lucha tiene su contexto y tiene las condiciones de su contexto la experiencia de Guevara está en principio en apuntar a consolidar los procesos revolucionarios de las organizaciones que no hay oportunidad sino hay organización social que se plantee el cambio social y que actúe de manera disciplinar y orgánica en ese sentido también dice hay que evitar las trampas que nos dan las formas por ejemplo el hecho de decir de que una organización para poder interactuar tiene que constituirse una ONG una organización gubernamental nos proponen formas organizativas que son fácilmente procesadas en el cual permite la cooptación rápida por eso una de las frases de mayor comprensión de la incomodidad de los movimientos que no tienen la forma habitual es lo que le dijo Dualde a los piqueteros Dualde dijo a los piqueteros si ustedes quieren poder político participen en las elecciones formen un partido y vayan a las elecciones y es ahí donde lo que hizo es instituir la forma de representación que licúa la representación y que transforma los derechos y las exigencias genuinas de las personas pues los partidos procesan los conflictos y los transforman esa es la función del partido liberal el partido burgués procesar los conflictos antes que estos conflictos se institucionalicen en la arena del estado y es ahí donde el partido debe ser la arena específica y no cualquier partido el partido revolucionario y no cualquier democracia la democracia revolucionaria no hay una democracia genuinas hay dos tipos de democracia la democracia burguesa y la democracia revolucionaria la democracia revolucionaria y con perdón de a cada uno que no le guste Trotsky la definió que es el imperio brutal de los intereses de la mayoría por sobre los intereses de la minoría esa es democracia lo otro no es juego de representación entonces es ahí donde hay que no caer en la trampa de que los movimientos revolucionarios van a encontrar un encauce en un proceso electoral eso es circunstancial coyuntural pero no es el objetivo porque una vez entrada en la maquinaria de la representación se separan y se plantean un grave conflicto en el cual los dirigentes ya dejan de representar los intereses y empiezan a representar los intereses de esa vanguardia que no tiene partido que no tiene definición ideológica bueno también la primera palabra si primero que nada celebrar el espacio que bien se organizaron el espacio de formación de debate y bueno y contar que bueno además de buscar entender el pensamiento del Che y discutir desde la revolución desde ese momento a la actualidad que bueno nosotros hoy quienes estamos acá desde la organización que formamos parte venimos encarando un proyecto que es desde la articulación social porque al estudiar el pensamiento del Che creemos bueno que nuestro rol en la universidad es generar esos debates acerca de lo que las prácticas que tenemos y de cómo construimos esa universidad del pueblo que es lo que lo que entendemos que tenemos que hacer acá en este lugar y que bueno venimos desde hoy creemos que también la lucha se da en esta institución porque desde las prácticas las formas que venimos generando nos cuesta mucho romper con esta vanguardia intelectual que complejiza digamos proponer hacer otro tipo de prácticas en tener el conocimiento de otra manera buscar generar todo lo que nosotros aprendemos acá al servicio del pueblo con las organizaciones con los sindicatos con los trabajadores con los movimientos sociales hace varios nuestra organización surge desde las prácticas sociocomunitarias y permanentemente nos denotramos con un montón de limitaciones desde la institución hasta bueno los propios trabas burocráticas de cómo hacer una actividad si tiene legitimidad si no tiene legitimidad si está avalada si tiene un certificado si no tiene eso si tiene aquello y bueno y en eso hoy estamos sosteniendo prácticas desde bueno acompañamiento a mercados en municipios a un voluntariado penal de menores bueno que es toda una constitución si se dice penal de menores o no y bueno y desde la potra escolar y entre otros productores pero que se complejiza mucho en la tarea cotidiana en la institución con el otro aquí dentro y también digamos para llevar adelante pero nada que creemos que es una tarea que tenemos que dar y acá dentro de la universidad y que por eso estamos construyendo y seguimos aportando a ese tipo de proyectos eso nomás quería comentar yo quería hacer una consideración a partir de la experiencia ya en términos personales la mejor formación académica que tuve fue la formación política es decir como experiencia ha tenido más significado las distintas acciones que en el transcurso del tiempo he hecho dentro de la práctica política lo que me permitieron resignificar mi profesión resignificar mi rol ¿por qué digo esto? porque nosotros tenemos la falta de audacia de pedirle de que estas experiencias políticas sean acreditadas académicamente que en otros lugares eso ocurre no es que se me está ocurriendo a mí en Brasil se legitiman estas experiencias de desarrollo ¿por qué? porque consideran que es clave en la orientación social de la profesión entonces esto en principio que la formación profesional no se reduce a la formación académica sino a una compleja trama de experiencia que implica ese proceso uno aprende más en el fogoneo de la lucha que en tratar de entender bueno los estudiantes voy a lanzar un chiste tratar de entender a Bernstein ¿por qué? porque lo que plantea lo que hay que plantear es el capital que permite resignificar lo que estoy aprendiendo y eso es una decisión política adquiere sentido yo creo que debe ser un derecho y una obligación el desarrollo de experiencias políticas que completen el proceso de formación profesional me parece y eso no está escindido en Cuba no está escindido la experiencia de la formación académica de las obligaciones y las responsabilidades políticas en el marco de la revolución aunque uno pueda cuestionar el carácter como está ahora pero no se considera como algo escindido también tiene que ver con una universidad mucho más rigurosa que esta porque es rigurosa el sentido de la formación dentro del proceso de la construcción de la sociedad que ellos están en permanente resignificación entonces es muchísimo más rigurosa y es mucho más formalista de lo que uno cree y es ahí donde esa universidad se ha vuelto antigueveriana que la propia